Hola amigos, ¿qué tal? Sergio Martínez, gerente general de Sains Red Barn Motors. Quiero agradecerles una vez más por acompañarnos en Sains Red Barn TV Show. El día de hoy van a conocer a todo nuestro equipo de trabajo, a todos nuestros vendedores, gerentes. Todos hablamos español, estamos para ayudarle. Espero disfruten el show. Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Carvajal, originaria de Tabasco, México. Estoy muy contenta de poder trabajar en Sains Red Barn porque en Sains Red Barn tratamos de que todos sus sueños se hagan realidad. Tratamos de poderles financiar un vehículo, de que todos estén aprobados. Solamente vengan y visítenos, dense la oportunidad de que les podamos ayudar. Recuerden, mi nombre es Ángela Carvajal y los invitamos a que vengan y nos visiten. ¿Usted quiere comprar un carro o camioneta? Le voy a decir en 15 segundos cómo puede hacerlo. Solamente tiene que mandar un texto con la palabra aprobado al 99000. Un texto con la palabra aprobado al 99000 y nosotros trataremos de aprobarlo el día de hoy. Hola amigos, aquí estamos de vuelta otra vez y aquí con nosotros nos acompaña nuestra vendedora estrella Ángela Carvajal. Ángela, nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Gracias por tus palabras. Aquí tenemos un 2010 Lexus. Adelante, Ángela. Bueno amigos, les presentamos esta belleza. Se presenta por sí sola. Como pueden mirar, es un 2010 Lexus y es 350, precioso. Tiene la panorámica en la parte de arriba, tiene el cristal en la parte de arriba, asientos de piel, tiene navegador, asientos que se frían y se calientan. Precioso amigos, se presenta solo. No te preocupes, nomás levanta el teléfono, llámanos, este bebé puede ser tuyo. Y lo mejor de todo Ángela es el precio. Este carro con su crédito aprobado le sale en solo 259 dólares al mes aquí en St. Rear Barn Motors. Recuerde, puede visitar nuestra página de internet, puede mandar por texto la palabra aprobado al 99000 o simplemente venir aquí a visitarnos, preguntar por Ángela y ella les puede ayudar. Adelante, aquí en seguida tenemos un... No necesitan seguro social, no necesitan tener licencia, no necesitan nada más que su pasaporte. Es todo lo que necesitan. Aquí tenemos un 2015 Volkswagen GTI y tenemos a Uncle Sainz de nuevo. Está con nosotros aquí. Uncle Sainz, para la gente que no escuchó hace ratito, aquí en Sainz, por los siguientes tres meses, de aquí hasta marzo, aquí puede hacer sus impuestos. Aquí con nosotros viene, trae su W2, nosotros hacemos sus impuestos por usted y usted no tiene que poner down payment. Con su devolución de impuestos puede hacer su down payment y aquí mismo lo hacemos y no le cobramos absolutamente nada. Esta belleza puede ser para ustedes, es un 2015 Golf GTI 1, precioso amigos, color negro, super deportivo, espacioso, puede ser de ustedes, no duden, solo vengan para acá con nosotros. Y este carro Ángela con su crédito aprobado le salen solo 319 dólares al mes. Este, recuerde que puede venir aquí a Sainz a visitarnos en la esquina de la Flutter Lane y la calle Primera. Estamos en el edificio rojo, la Troja Roja, la dirección es 620 West Flutter Lane. Puede visitar nuestra página de internet o marcar el número que aparece en la pantalla también y aquí estamos para ayudarle. Todos hablamos español, estamos para servirle. Aquí tenemos a Ángela un 2012, una Range Rover Evoque. Adelante Ángela. Amigos, en este sí, levántese del sillón amigos, esto es para ustedes, es una 2012, preciosa, es para toda la familia. Nuevamente tiene la panorámica en el techo, precioso, navegador, asientos de piel, está precioso amigos. Recuerden, no necesitan nada más que te de su doble o dos, nosotros nos encargamos de hacer de sus impuestos, no les cobramos absolutamente nada y puede servir ustedes. Y recuerden que aquí en Sames tratamos de ayudar a todos, si usted ya tiene crédito establecido, nosotros trabajamos con muchos bancos, los bancos más grandes en la industria y podemos conseguir intereses desde el 1.59%. Si usted no tiene crédito, tratamos de ayudarle financiándolo en casa y ayudarle a establecer o restablecer su crédito. Este carro, el pago baratísimo, con su crédito aprobado, solo 425 dólares al mes. Recuerden, venga a visitarnos en la esquina de la Claro Lane y la calle Primera, estamos para servirle. Aquí, Ángela, tenemos un 2010 Lincoln MKX. Preciosos amigos, en color azul, precioso, por esa familia que le encanta el lujo, esto es para ustedes. Recuerden amigos, no seguro social, no licencia, no crédito, mal crédito, no se preocupen. Este vehículo puede ser de ustedes, recuerden, solamente tienen que traer su W2 y puede ser de ustedes. Entonces, recuerden, 2012 Lincoln, preciosa, puede ser de ustedes. Y este carro con su crédito aprobado, solo le sale en 219 dólares al mes. Recuerden que Ken Sainz no requiere seguro social para comprar un carro, tampoco requiere ITN. Obviamente, si usted tiene seguro social, nosotros reportamos para que usted establezca crédito y mejoren su crédito. Pero, aquí estamos para ayudarle a todos. De nuevo, Ángela, gracias por presentar estos carros. Vamos adentro, a que conozcan a otros de nuestros vendedores y regresamos en un segundo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Samuel Aranda, de La Habana, Cuba. Estoy aquí en Sainz Redman Motors, llevo trabajando 6 meses aquí. Y le quiero decir que estoy muy contento de trabajar aquí porque podemos ayudar a todos los latinos. No importa su crédito, si tiene mal o buen crédito, aquí los tratamos de ayudar a todos y aprobar a todos. Este es el mejor billet de Texas. Le aconsejo que vengan a verme aquí, a Samuel Aranda. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Como ya lo escucharon, aquí tenemos al señor Samuel Aranda. Es uno de nuestros grandes vendedores. Él es cubano, aquí trabaja con nosotros. Habla español igual que ustedes. Así que, adelante Samuel, vamos a presentarles. Aquí tenemos un 2015 Ford Mustang. Adelante Samuel. Aquí para los amantes de los carros rápidos, aquí tenemos un Ford Mustang 2015. Con la nueva tecnología de la Ford EcoBoost, tenemos la misma fuerza de un V8, pero en un V6. Ahorrando más combustibles, tenemos dos plazas, control de teléfonos adentro. Tenemos todo en este 2015 Ford Mustang con solamente 9000 millas. Vengan a vernos, tenemos 2014-2013 Ford Mustang. Y como ya lo escucharon a Samuel, estos son 2015. Quiero que sepan que aquí en Sames Redburn Motors tenemos carros desde el 2006 hasta el 2015. Carros de 5 mil hasta 60 mil dólares. Tenemos carros para todos. Y este carro, Samuel, con crédito aprobado, sale por solo 350 dólares al mes. Con su crédito aprobado, recuerden, venga a visitarnos aquí en Sames Redburn Motors. Puede mandar por texto la palabra aprobado al 99000 como aparece en la pantalla. O puede hablar al número que aparece en la pantalla también. También estamos para servirle. Aquí Samuel tenemos un 2011 BMW, adelante. Aquí tenemos un BMW 2011 Serie 5. Uno de los mejores carros del mundo. Asientos de pie, navegación. Este carro lo tiene todo. Seguridad para su familia. Tenemos 2007, 2008, 2009 hasta el 2015 BMW. Vengan a vernos. Y como se dan cuenta, Samuel sabe mucho de carros. Por eso lo tenemos aquí. Para ayudarles a ustedes que se vayan contentos con su compra. Como ven, todos hablamos español. Señor, se lo repito, quiero que se sientan en su casa cuando vengan a Sames. Este carro con su crédito aprobado solo le sale en 319 dólares al mes. Baratísimo, 319 dólares por un carro como este. Recuerden que aquí en Sames, usted no requiere seguro social, usted no requiere ITN. Obviamente, si tiene seguro social y tiene ITN, nosotros reportamos al bolo de crédito para que establezca o restablezca crédito. Pero no es necesario que tenga seguro o ITN para comprar un carro. Aquí Samuel, ¿qué tenemos? Hyundai Genesee 2015. El carro que salió en el mercado en el 2015 deslumbró a todo el mundo. Tienen la misma tecnología, el mismo confort que un Mercedes, BMW o Lexus. Solamente con el precio más bajo. Aquí tenemos 2010, 2008 hasta 2015 como este que ven aquí. Blanco, perla, muy bonito. Vengan a vernos aquí a Sames. Y este carro con su crédito aprobado le salen solo 450 dólares al mes. Recuerde, estamos en la esquina de la Flower Lane y la calle Primera. Si acaso no tenemos el carro que usted quiere, nosotros se lo encontramos. Hacemos intercambios con muchas agencias. Así que el carro que usted quiera, se lo encontramos sin importar cuál sea. Hemos vendido carros de 70 mil dólares, de 80, de 20, de 10. De todo tenemos. Samuel, muchas gracias por presentar estos carros. Vamos adentro a que conozcan a nuestro siguiente vendedor y regresamos. Hola, me llamo Sergio Martínez. Muchos de ustedes ya me conocen, puesto que por 15 años me han preferido, han comprado sus camionetas, sus carros de mí. Ahora quiero invitarlos a que vengan aquí a la St. Redman Motors a ver nuestro inventario. No nada más ustedes, sino que a todos los de Centro Texas que ven aquí, que miren nuestro inventario, que manejen, a ver si les gusta algo. Porque quiero que manejen St. Manejen local. Vengan. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Estamos aquí con el señor Sergio Martínez. Me da mucho gusto presentarlo porque no solo es una leyenda en la industria de los carros, todo el mundo lo conoce, todos vienen y lo buscan. Él es mi papá y aquí trabaja con nosotros. Tenemos también a Uncle Sam's. Recuerden que aquí en Sam's ustedes traen su W2 y nosotros hacemos sus impuestos por usted. Así que no tienen que ir a hacerlo al otro lado, lo pueden hacer aquí mismo y se va manejando sin poner down payment. Así que, señor, empecemos con este 2011 Cadillac SRE. Gracias. Una vez más quiero invitarlos a su casa, que es la St. Redman Motors. Vengan a ver nuestro hermoso inventario. Por ejemplo, aquí está una 2011 Cadillac, como la recetó el doctor. Amigos, compaditos a los mediados 200. Escúchenme bien. Vengan a verla y ya verán. Una camioneta de mucho lujo, totalmente equipada. Como ya vieron, tiene quemacocos, trae navegador, pagos muy baratos de solo 249 dólares al mes con su crédito aprobado. Así que venga aquí a Sam's. Lo esperamos en la esquina de la calle Primera y la Slater Lane. Marque el número que aparece en la pantalla o simplemente mande por texto la palabra aprobado al 99000. Como aparece en la pantalla, 99000 y nosotros nos comunicaremos con usted. Aquí tenemos un 2014 Mustang. Adelante, Sr. Como dice aquí Sergio, es un 2014 Mustang. ¿Qué mejor forma de andar reventando chapulines en la carretera que con un GT de esta calidad? Es estándar GT con turbo. Una vez más, los pagos le salen muy razonables. Escúchenme bien. Muy razonables en los mediados 300 dólares. Pagos de solo, como él lo dijo, pagos de solo 349 dólares al mes con su crédito aprobado. Venga aquí a Sam's Redburn a visitarnos. Estamos en la esquina de la Slater Lane y la calle Primera. Nos puede visitar en samsaustin.com o simplemente mandar la palabra aprobado al 99000. Estamos para servirle. Aquí tenemos un 2014 Hyundai Landra. Este 2014 es muy económico. Económico de precio, económico de pago. Y también muy económico en la gasolina. Usted puede andar por todo Austin y se va a cansar de no pararse en las gasolineras. Venga a verlo. Como dice Senior, es un carro de cuatro cilindros. Muy bueno en gasolina. Muy bonito color. Este puede ser muy bueno para un estudiante familiar. Si usted anda en la ciudad, para ir para abajo, este es el carro para usted. Solo 239 dólares al mes. Y quiero recordarles, aquí en Sam's tratamos de aprobar a todos. Usted no requiere crédito, si no tiene seguro social, si no tiene ITIN, no importa. Usted venga, aquí tratamos de ayudarle. Es la diferencia de Sam's con todas las otras tiendas. Que aquí a todos tratamos de ayudar sin importar su historial de crédito. Adelante. Aquí enseguida tenemos un 2015. Es un Ford Fiesta. Adelante Senior. Este, como dice Sergio, este 2015 tiene solamente 400 millas. Es nuevo. Así que, económico, le da como cerca de 40 millas por galón. Y paguitos de menos de 200. ¿Qué más? Y este es un carro, como dice Senior, paguitos menos de 200. Solo 195 dólares al mes. Con su crédito aprobado. Venga aquí a Sam's. Recuerde, aquí a Sam's. Puede ser sus impuestos aquí mismo. Lo estamos haciendo desde aquí hasta marzo. Los impuestos por ustedes y trae su W2. Aquí tratamos de aprobar a todos con o sin licencia, con o sin seguro social, con o sin ITIN. Estamos para servirle. Vamos adentro, que conozcan a otro de nuestros vendedores y regresaremos. Muchas gracias Senior. Hola amigos, Bernardo Vázquez aquí en Sam's Red Bar Motors. Nada más queríamos recordarle que en el tiempo de taxes puede venir aquí. Le ayudamos a hacer sus taxes y al mismo tiempo usarlo para down payment como este carro nuevo que tenemos aquí. ¿No crees tú, Ángela? Claro que sí, amigos. Queremos recordarle que lo único que necesitan tener con ustedes es su forma del W2, tu 1099. Anco Sam's está aquí con nosotros toda la temporada de impuestos. Tenemos gente especializada en preparar sus impuestos. Recuerden amigos, lo único que tienen que traer es su forma del W2, tu 1099. Anco Sam's está aquí con nosotros. Y recuerde, maneja local, maneja el site. Hola amigos, Lalo Bernardo Vázquez aquí de Sam's Red Bar Motors. Soy el gerente de finanzas y quería invitarlos para que vengan a conocernos. Tenemos todo tipo de financiamiento disponible para usted y queríamos ayudarle aquí en Austin. Así que cuando tenga tiempo, vengan a vernos. Estamos en Slora y la primera. Vengan a vernos aquí en Sam's Red Bar Motors. Aquí estamos de vuelta amigos. Como les comentó Bernardo, nuestro director de finanzas, aquí estamos para ayudarles a todos. La gente que no conoce de Sam's, les quiero platicar un poquito de nuestra empresa. Sam's es la compañía de más antigüedad en todo Texas. Somos la compañía que abrimos desde 1910. Tenemos agencias, en Lalo tenemos una agencia Ford, una Mazda, una Honda, una Kia. En Bastrop tenemos una agencia Ford. En Bastrop también acabamos de adquirir una tienda Dodge Chrysler Jeep. Y en Corpus Christi también tenemos una Ford. Entonces tenemos acceso a muchos carros. Todas las empresas, las compañías que tenemos, obviamente agarran carros a cambio. Son agencias de carros nuevos, carros usados. Entonces aquí en Red Barn, aquí en Austin, traemos muchos carros de los que son de ellos. Y los vendemos aquí a público. Ahora, ¿por qué Sam's Red Barn es diferente a muchas otras agencias? Porque aquí Sam's Red Barn en Austin, aquí tratamos de aprobar a todos. Con o sin crédito, con o sin seguro social. Aquí tratamos de ayudarles a todos. Si usted es una persona que ya tiene crédito, usted puede venir aquí a Sam's y le podemos conseguir el interés desde el 1.59%. Si usted ya tiene crédito aprobado, historial de crédito y tiene buen crédito, desde el 1.59%. Ahora, si usted no tiene crédito o tiene mal crédito, le podemos ayudar financiándolo en casa. Algo que muchas otras agencias no ofrecen. Así que si usted viene aquí a Sam's, estamos para ayudarle. Y vamos a empezar de una vez con el desfile de carros. ¿Qué te parece, Bernardo? Vamos a comenzar. Bueno, para enseñarles, tenemos a la 2012 Land Rover LR4, 4x4 con bolsa de aire. Y no me va a creer esto, tiene tres Sun Group, tiene tres quema cocos, uno para los del frente, la fila del medio y la fila de atrás. 4x4, buena para la familia y 107. Así es, y este carro con su crédito aprobado se lo puede llevar por solo $459 dólares al mes. Así es, como escuchamos, $459 dólares al mes, usted se puede llevar este vehículo. Adelante. Importante recordar, como les comentamos, que aquí en Sam's tratamos de aprobar a todos. Si usted no tiene seguro social, si usted no tiene ITN, venga aquí, denos la oportunidad. Financiamos en casa y también financiamos con bancos. Y incluso ahora que viene la temporada de los impuestos, tenemos aquí a Uncle Sam's aquí con nosotros. Uncle Sam's, bienvenido a todos. Ven a ir a Sam's Red Bar Motors, obtener sus taxas. Y para traducirles, aquí pueden ir a Sam's con su W2 y aquí mismo hacemos sus impuestos y no tiene que poner nada de down. Nosotros hacemos sus impuestos por usted, no le cobramos nada y se puede aplicar como down payment para el carro. Así que lo vamos a hacer por los siguientes tres meses hasta marzo. Así que venga aquí, haga su declaración de impuestos aquí mismo en Sam's y nosotros lo hacemos por usted. Thank you, Uncle Sam's. Adelante, seguimos con un 2013 Tahoe, Texas Edition, trae los rines 20, quema cocos, televisión, asientos de tres filas hasta siete personas. Calienta los asientos también, se prende sola con el control y fíjense con sus taxas, tal vez se puede ir manejando hoy. Sí, y este es otro carro que con su crédito aprobado no me va a creer el pago, solo $495 al mes con su crédito aprobado. Así que venga a Sam's o puede marcar el número que aparece en la pantalla o simplemente también puede mandar por texto la palabra aprobado, como escucha, aprobado al 99000 y nosotros nos comunicaremos con usted. Recuerde, Sam's estamos ubicados en la esquina entre la Slaughter Lane y la calle Primera aquí en Austin, tenemos un edificio rojo grandísimo, no hay pierde, en la esquina de la Slaughter Lane y calle Primera la dirección exacta es 620 West Slaughter Lane. Aquí tenemos una 2012 Ford Flex, adelante Bernardo. Ford Flex, igualmente, tres líneas de asiento, asientos de piel, sistema de navegación, Bluetooth, satellite radio, estamos listos para la familia, listos para las vacaciones. Traiga su W2 para ayudarlos a llevar este a su casa. Y este carro con su crédito aprobado, solo $259 al mes. Recuerde, mande por texto la palabra aprobado al 99000, mártennos por teléfono al número que aparece en la pantalla, aquí le ayudaremos, estamos para servirle, adelante. El siguiente carro que tenemos es una 2013 Ford Escape. Escape, adelante Bernardo. Cuatro cilindro, escuche esto, cuatro cilindro, buena en gasolina, nada más se llena de alrededor de unos 25, 30 dólares para llenarla, le duran dos semanas la gasolina. Trae el nuevo motor de Ford que le da mucho rendimiento, 105 personas, buena para el seguro y si es para los recién graduados, para los hijos, mira, qué buena SUV con esta. Como dice Bernardo, es de cuatro cilindros, muy bueno en gasolina, este carro con su crédito aprobado le sale solo en $195 al mes. Recuerde que aquí en Saints, si usted tiene mal crédito, no importa, si no tiene seguro social, no importa, si no tiene IT, no importa. Aquí tratamos de ayudarles a todos. Enseguida vamos adentro, quiero que conozcan a uno de nuestros vendedores. Les voy a presentar a todo el equipo, como les dije al principio, todos hablamos español, estamos para servirle, así que regresamos en un segundo. Vamos a conocer a nuestro siguiente vendedor. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta una vez más. Ahora aquí estamos con uno de nuestros grandes vendedores, otra persona que también habla español, es de Monterrey, Francisco Escobar. Adelante Francisco, platicales acerca de este 2009 Infiniti. No, pues un carrazo, bonito color, tiene piel, navegación. Me gusta mucho, this is my car. Le gusta mucho a Uncle James, recuerden que aquí en Saints, Red Bar Motors, puede venir y hacer sus impuestos aquí mismo, sin poner down payment, y eso puede ser su down payment para su carro. Venga aquí con su W2, nosotros hacemos sus impuestos. Adelante con el carro. Vamos a tratar de probarlos en este carro, la verdad es un carro deportivo, todo equipado, automático y con pocas millas. Y convertible, muy muy bonito. Este carro con su crédito aprobado, solo les dan los pagos en $249 dólares al mes. Así que venga a Saints, Red Bar Motors, $249 dólares al mes con su crédito aprobado. Recuerde, ya sea, marque por teléfono al número que aparece en la pantalla. Visite nuestra página de internet, saintsaustin.com o mande por texto la palabra aprobado al 99000 y trataremos de ayudarle el día de hoy. Recuerde, todos hablamos español. Aquí tenemos un 2012 Ford Focus. Adelante, Paco. Este Ford Focus, pues es un carro seminuevo, con automático, con, la verdad es ahorrador en gasolina. Muy recomendable para todos los, 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 los personas que van al colegio. Y es un carro, Paco, con los pagos muy muy accesibles. Este carro con su crédito aprobado, solo $199 dólares al mes. Así como lo escuchó, $199 dólares al mes con su crédito aprobado. Venga aquí a Saints, Red Bar Motors. Aquí lo esperamos, estamos en la esquina de la calle Primera y la Slotter Lane, el edificio rojo, como verá atrás de nosotros. Este, muy importante, recuerde, aquí en Saints tratamos de aprobar a todos. Si usted tiene mal crédito o no tiene crédito o no tiene seguro social o no tiene, no se preocupe, venga para acá. Aquí tenemos financiamiento para todos. Gente con crédito, les conseguimos el interés desde el 1.59%, si usted ya tiene crédito. Tenemos carros desde los 2006 hasta el 2015, carros de $5,000 hasta $60,000 dólares. Tenemos de todo para todos, así que venga a Saints. Venga. Aquí tenemos, Paco, un 2014 Challenger. También, es bueno, a todos los amantes de la velocidad, pues bueno, aquí es un carrazo también, muy bonito color, llantas nuevas, trae pocas millas, piel, navegación, todo. Tiene quemacocos también y este carro con su crédito aprobado, solo $319 dólares al mes, solo $319 dólares al mes con su crédito aprobado. Así que venga aquí a Saints Red Bar Motors. Recuerde, marque el número que aparece en la pantalla o mande por texto la palabra aprobado al 99000, como aparece en la pantalla. Estamos aquí para servirle. Aquí el último carro, Paco, del segmento es un Subaru Legacy. Adelante. Sí, bueno, es un carro de todo lujo, es un carro, es de los más vendidos en todo el país, a la gente le gusta mucho ese carro. Es un, también, trae llantas nuevas, este, trae, trae, este, es automático y, bueno, que es posible, habla por sí solo. Y es un carro que los pagos le salen muy accesibles, solo $249 dólares al mes con su crédito aprobado. Los invitamos que vengan aquí a Saints Red Bar Motors, Paco, Francisco, muchas gracias por dar este segmento. Vamos a conocer a otro de nuestros vendedores y ahorita regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Saints Red Bar Motors. Estamos en la esquina de Dorery Calle Primera. Esta es una parte de nuestro lote y me gustaría hablarles de un programa muy especial para la gente que tiene crédito y que se ha dañado por alguna razón o la gente que no tiene crédito. Y para esto me acompaña Robert Juárez, quien es el manager de In-House Finer o Financiamiento en Casa. Sí, señores. Aquí tenemos In-House Finance para todos los que tengan crédito dañado, malo o que no tengan crédito. Aquí los damos para todos. Tenemos arriba de 100 carros que podemos vender a $99 dólares per week. Imagínense. Muchas gracias, Robert. $100 dólares a la semana. Usted trabaja. Usted solamente nos viene y nos comprueba que tiene un trabajo y con eso, y con $100 dólares a la semana puede estar manejando un carro. Sergio Martínez, que no es nuestro director general, les voy a hablar un poquito más acerca de los requisitos. Así es, como dice Robert, como dice Diana, si usted tiene mal crédito o no tiene crédito, aquí lo aprobamos con In-House. Los invitamos que vengan. Una cosa muy importante también es que sepan, nuestro departamento de In-House, cuando ustedes compran, aparte de que tenemos precios muy accesibles de $99 dólares a la semana, los carros vienen con dos años de garantía. Así usted, cuando se lleva el carro, obviamente le protegemos su inversión y queda usted contento, a gusto, de que se le dé a pasar a su carro, nosotros le ayudamos. Entonces, los carros de In-House todos vienen ya con dos años de garantía que nosotros les proveemos a ustedes. Y muy importante también, si usted sí tiene seguro social y sí tiene ITN y tiene mal crédito, nosotros también reportamos al buro de crédito. Para In-House no requiere seguro social y no requiere ITN, pero si sí tiene seguro social y sí tiene ITN, nosotros reportamos y le ayudamos a reconstruir su crédito para que a futuro lo podamos financiar con un banco. Así es, así que no pierda más su tiempo y venga, visítenos en la esquina de Dolores de Calle Primaria. ¿Qué les parece si invitamos a toda la gente con nuestro eslogan? De maneja local, maneja same. Hola amigos, mi nombre es Jorge Domínguez, trabajo para Same Red Band Motors, soy de La Habana, Cuba, trabajo aquí desde hace tres meses, muy contento de trabajar aquí. Esta es una compañía que trabaja sobre todo para los sin pano, no importa si no tiene social security o licencia de conducir, nosotros los ayudamos. Traiga solamente su pasaporte, estaremos complacidos de atenderlo y muy contentos de trabajar aquí. Saludos a todos y los esperamos pronto por aquí, Same Red Band Motors, el mejor dealer de todo Texas. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta una vez más para cerrar el programa con nuestro último segmento y para eso está aquí otro de nuestros grandes vendedores, Jorge Domínguez. Adelante Jorge, aquí tenemos un 2014 Chevy Impala, ¿qué nos puede decir este carro? Sí amigos, como decía Sergio, les presentamos este 2014 Chevy Impala, completamente equipado, navegación, aire acondicionado dual, sistema de sensores, llantas nuevas y como pueden ver, una excelente opción para aquella familia que le gusta un carro bien equipado. Y lo mejor de todo Jorge, estos son los pagos. Este carro, con su crédito aprobado, le salen solo $295 al mes. Con su crédito aprobado, venga aquí a Same Red Band Motors, lo invitamos, puede marcar el número que aparece en la pantalla. Aquí le contestamos en español, o puede simplemente mandar por texto la palabra aprobado al 99000, de nuevo, por texto la palabra aprobado al 99000 y nosotros le contestaremos. ¿Qué carro tenemos aquí? Sí, aquí tenemos una Dodge Ram, año 2013, 4x4, para aquella familia que vive en el rancho o necesita alguna buena troca para trabajar, completamente equipada, mire esta ya, está nada más, mire que grande. Para aquella familia que necesita jalar con fuerza, esta es la troca que está buscando, venga aquí a Same Red Band Motors, aquí lo vamos a ayudar. Importante que tocamos el tema de las camionetas, aquí en Same Red Band Motors tenemos muchas camionetas, quizás no todas salieron en el programa porque solo tenemos determinado tiempo, pero tenemos camionetas de la que usted quiera. Tenemos Ford, Chevys, Dodges desde 2006 hasta 2015, si no tenemos lo que usted está buscando, se lo conseguimos, así que háblenos, marque por teléfono al teléfono que está en la pantalla, mande aprobado al 99000. Esta camioneta con su crédito aprobado le sale en 375 dólares al mes, de nuevo 375 dólares al mes y para cerrar el programa queremos enseñarles que aquí tenemos una Dodge, no Dodge, una Ford Raptor, adelante. Aquí tenemos una Ford Raptor a 6.2 litros de motor, como pueden saber esta Ford tiene gran potencia, para usted que está buscando una troca con buena potencia, esta es la que usted necesita. De navegación, cámara trasera, completamente equipada, Zoom Roo, esta es la droga que usted necesita, venga a verlos. Y esta es 4x4 al igual, negra, preciosa, como ya sabrán la Ford Raptor ahorita está descontinuada, no la están haciendo, así que es muy difícil conseguirlas, pues aquí la tenemos en Same Red Band Motors. Acuérdense que tenemos aquí a Same, Uncle Same, puede venir aquí a hacer sus impuestos, aquí mismo en Same Red Band Motors. Y para finalizar el programa, quiero dar las gracias por haber sintonizado el programa y habernos visto. Gracias Jorge por haber presentado nuestros carros y quiero que sepan que aquí estamos para servirle. Todos hablamos español, los invitamos a que venga aquí a Same Red Band Motors y siempre recuerde que maneje local, maneje Same. ¡Suscríbete al canal!